Un par de veces está con nosotros el doctor Luis Rosario Socias, quien es el director provincial de salud. No, no te vayas, quédate ahí. No, no, quiero que eso de verdad. Ni siquiera las penas largas han hecho nada contra la criminalidad. Doctor, buenos días. Yo no te voy a pedir disculpas, porque a ti te gustan todos estos churros. Oye, una noche. Francis, yo salí una noche de Nagua. Estamos en un evento social, como a la una en la mañana. Antes del COVID, ¿verdad? Sí, sí, hace unos cuantos años de eso. Oiga, para que ustedes oigan, señor, esto es de la policía, esto no es de ahora. Miren, y me pararon, yo veo como ocho personas en la pinta, como a la una en la mañana, después del factor de Nagua. Como cuatro uniformados, con armas largas y tres vetios de civil. Y me hacen señas que me pare. Yo puse la luz alta y conocí a uno de los policías. Y como yo lo conozco, yo me detengo. Y cuando van llegando al vehículo mío, el que me conocía dijo, déjenlo que es el doctor. Y se acercó a mí y me dijo, doctor, ¿qué usted busca de esta obra aquí? Váyase. ¿Cuántos atracos habrán hecho? Ay, ay. Bueno, pero seguimos con salud pública. Pónganme un video en Q que yo tengo ahí arriba. Adelante. Señores, miren. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren esto. Te vimos actuando con los… Fallecieron dos… Miren, este es el cuadro clínico de una persona que bebió Rondo Pablo. Ese señor, apellido Faña, está ahora mismo en esa condición en el Hospital San Vicente de Pablo. Que se pensaba que había fallecido anoche y no falleció. Esa es la condición crítica de él, como un ventilador puesto. Ahora mismo. Fallecieron dos personas más anoche. Uno de 37 años y otro de 65 años anoche. Por lo mismo. Por… Oye, oye, oye. Nosotros ayer llegamos a la fábrica, nos llevamos todos de ahí, estaba cerrado. El propietario está preso. El propietario dio a la huida. O sea, llanó la casa también. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos los equipos de salud pública y pro consumidores en la calle recogiendo el ron en los negocios. Y cerrando establecimientos porque, señores, era inmensa la cantidad de ron que se producía ahí. Y el ron está en la calle. Señores, no se beban eso, señores, por Dios. No traes la botellita, traete una. Señor, usted te iba a traer una, por Dios. La voy a traer para ponerla ahí. Que diga, no, se consuma. Pero no solo ese, señores. Ustedes creen que por bruto, que la gente, por ejemplo… ¿Qué está este hombre? ¿Qué es lo que lo produce dentro de ese contenido? El metanol. El metanol. Eso no es para el consumo. Eso es para motores mecánicos. Exacto. Entonces, oigan. Y no solo eso. No solo eso. Miren, señores. Lo explicaste una vez aquí. Señores, miren. Por ejemplo, una etiqueta negra falsificada. Cuesta 700 pesos. Y se lo venden a usted por 3 mil en un bar. Y se lo venden en un liquor store. El mismo falsificado por 1,800 pesos. Entonces, la población… ¿Ustedes quieren que le dé un consejo a la población? Miren. Beban lo que usted es seguro que no lo estén falsificando. Bebanse una cervecita. Tranquilo. Pero tú ese romo, miren. Llámese Johnny Walker, Bucana, Chivarriga. Tú ese romo está todo falsificado. Entonces, prohíbanlo. El Brugal caro ese está falsificado. ¿Ustedes creen que es de más que la compañía Brugal prepara un spot publicitario diciendo, revisen que nos están falsificando de cuál es el romo bueno? Señores, ¿por qué ellos saben el hoyo que le han hecho con eso? Fulvio y yo fuimos a compartir a Yudul. Una fiesta… Oye, pues eso no fue ahora. No, no. Una fiesta promovida por conocidos nuestros. Y te venden la mesa con el Chivarriga. Con el falsificado. Con el Chivarriga. Lo dejamos ahí, pero para no hacer un lío. Yo lo comenté aquí. Y él ve el programa. Y hace fiesta. Pero usted no acaba de decir que es el problema de la policía. Pero mira, como están poniendo la musiquita, vamos a los puntos de vacunación. Ven, ven, ven. Vamos a los puntos de vacunación. Es decir, que aquí hay una serie de bandidos que se visten y están andando en carro. O hay bandidos fuera de la policía. Adelante, doctor. Aquí hay muchísimos bandidos que hacen fiesta y que llenan las fiestas. Romo falsificado. Todo el mundo lo sabe. Doctor. Señores, miren, tenemos hoy primera dosis de nuevo de vacuna. Oigan algo. Nos quedan en la provincia cerca de seis mil personas mayores de sesenta y ocho años que no hemos podido vacunar. Porque se han quedado en su casa. Los familiares no lo han llevado. Necesitamos en esta semana vacunar a esas seis mil personas de sesenta y ocho años en adelante. Hoy, primera dosis. Hoy, primera dosis de nuevo para esas personas. Y todo el que lleve una persona mayor de setenta y cinco años será vacunado también, aunque tenga dieciocho. Si usted lo lleva, será vacunado también. ¿Dónde están los puntos de vacunación? Calle Luperón. Calle Luperón. En el centro de vacunación del siglo XXI. Centro médico Doctor Ovalle. Ahí mismo, en el anexo, en la calle San Francisco. Esquina Salcedo. Capilla, Juan XXIII, al lado de la catedral. En la Juan XXIII, ahí mismo en la catedral. También tenemos el club El Mayorista, en la salida a Santo Domingo. Tenemos también la Ciudad Ganadera, en la salida de aquel lado, en la salida a Nagua. Tenemos también el club Los Espínola, en Los Espínola. En la salida a Tenares. Y también la Capilla de la Altagracia, a una esquina de la Provincial de Salud, en Los Rieles, que se ha quedado como punto matriz para todo el que le falte cualquier tipo de vacuna. Si usted se puso ya la primera dosis y porque le dio gripe o alguna otra causa, no se ha podido poner la segunda. Vaya a cualquiera de los puntos de vacunación que le van a poner su segunda dosis también. Es decir, que con su tarjeta de vacunación. Es decir, si yo voy... Amado, vamos a llevarte. Tú lleva a Amado y te vacunan a ti también. A tú que estés en Amado, es el 25 años. Y te vacunan a ti también. Y te vacunan a ti también. Si me permiten hacerle una pregunta. Cuando yo vacunarme, voy a ir con Amado. Si me permiten, doctor, una preguntita. Las personas que tienen comorbilidad, es decir, hipertensión arterial, diabetes, que no tienen 68 años, ¿pueden ir a vacunarse? Mira, no. Déjenos esta semana terminar con el grupo de 68 años en adelante. Que la próxima semana, cuando arranquemos con los de 60, los que tengan 55 con comorbilidad también lo vamos a vacunar. Doctor, pero es que se ha demostrado científicamente que la gente que se muere son los que tienen comorbilidad. ¿Por qué no lo vacunamos a ellos? Mira, mira, los que se mueren son los que están de 68. No, 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 doctor, no, doctor. Aquí se murió, aquí se murió un primo mío que no tiene 60 años. Oye, se ha muerto, se ha muerto de 20 y pico. Claro, por la comorbilidad. Pero el 85% de los fallecidos son de más de 68 años. Y por eso estamos trabajando esa etapa. Y lo llevamos organizado, Gerián. Entonces vamos a seguir, como dicen los números. Doctor, ¿cómo está el COVID en la provincia de Duarte? ¿Cómo está el COVID en la provincia de Duarte? El COVID está muy bajito. Inclusive en este mes de abril, nosotros de aquí de la provincia de Duarte solamente llevamos cuatro fallecidos. ¿Cuánto van en total? En la provincia. Nosotros estamos en los 300 y algo. 300 y algo. Pero no, Gerián, pero tú sabes que, oye. No, no, en el mes de abril cuatro muertos. De la provincia, porque se nos han muerto aquí, señores, personas de Nagua, porque caen todos aquí al centro de Guisa. Solo de aquí nada más, doctor. Gerián, ¿qué te diga otra vez cuántos muertos que van? Sí, cuántos muertos. Más contado, más contado, te digo. No, no, no. Deben ir más de 500. Pues yo soy claro. Díganme lo que he contado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Salud pública dice que solamente van 211. Lo que han subido en el SINAVE. Lo que han subido en el SINAVE. Solo 211 dice salud pública. Pero mal contado de venir 500 y pico. Tenemos tres personas ingresadas solamente en Guisa en el siglo XXI, solamente dos. O sea que las cosas están muy bajistas. Doctor, mándenos los puntos para aprovechar. ¿Pero cuál es el punto, amado? Perfecto, los puntos van a cumplir. Para entonces nosotros repetir. Me gustaría que preguntárselo a la denuncia de él. Gracias por venir. Sí, salto. Malte a su coro. Mira, en pocos minutos abre su puerta a la farmacia San Miguel. Y tiene que llegar en un carro de ruta 56. Ahí está. Adelante, Carolina. Debe ir acompañando a la chatica de Romo. No, 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 Romo no. Tranquilo, tranquilo. Y que sea capicula. Pues todo, prohibieron la bebida alcohólica. La bebida libertad número 21. Yerlyán instala.